Let me speak from L-L-L-Lisens A ver, pará, pará, que me estaba sonando el celular Es ella La taxi Cuando ella me llama, me quiere en su cama Le digo a mi bro que no sé si me ama Pero me quiere ver en su panorama Sé que los detalles marcan diferencias Por eso soy romántico en la secuencia Ya me curtí en mi adolescencia Sé muy bien lo que quiero No busco a alguien con dinero Busco a alguien que me escriba cuando tenga suero en la camilla No me importa si viene de un country o de una villa Me gusta que este pilla y no sea inocente De ese culito yo soy creyente, amén Le voy cayendo como con un parapente Con mi analogía, la florinata Cuando perrea esa gata Sabe que me mata No tengo lo que, como un secreto de la guerra fría Yo soy yo que te lía Fumando la maría Cortando con la monotomía Si estamos en la misma sintonía Llegó el momento del perreo Llegó el momento del perreo